Ejercicio 12 de sistemas de numeración. Si el número 303 en base 5 es igual al numeral ABCD en base N, siendo ABCD diferentes entre sí, hallar C. Las alternativas correspondientes. Vamos a la solución. Vemos acá que al mayor número le corresponde menor base. Quiere decir, mayor número, menor base. Significa que N debe ser menor que 5. Para que este numeral ABCD tenga cifras diferentes, la base N debe ser mayor o igual a 4. Porque acá son 4 números. Entonces, si 4 es menor o igual que N y N es menor que 5, entonces deducimos que N es igual a 4. Luego, el número 303 en base 5 es igual al numeral ABCD en base 4. Vamos a convertir este 303 a base 4. Primero, vamos a hacer por descomposición polinómica, 3 por 5 al cuadrado, más 0 por 5 más 3, que es igual a 78. Y luego aplicamos las divisiones sucesivas, 78 entre 4. Acá están todas las divisiones donde el divisor, perdón, el cosiente debe ser menor que el divisor. Acá está, quiere decir que 303 en base 5 será igual a 1, 0, 3, 2 en base 4. Comparando, el numeral ABCD en base 4 es igual al número 1032 en base 4. Entonces, C es igual a 3. Alternativa correcta, D. D. D.